Hola a todos, aquí en Piazzin una vez más, hoy estamos haciendo la tercera sesión de un brazo, así que espero que les guste, es un estilo japonés, pero en realismo, con algunos elementos tradicionales, y espero que les guste el resultado de un brazo. Hoy estoy haciendo un proyecto gilseo de un rostro de Cleopatra, dos sesiones, porque viene siendo un poco grande esto del murro. ¡Suscríbete al canal!